Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a platicar un poquito el por qué los refrescos son malos. Bueno, una de las razones por las que el refresco es muy malo es por la alta cantidad de azúcar que tiene. Obviamente, pues este alto consumo de azúcar va a provocar que aumentemos de peso porque es muchísima energía y pues obviamente también ayuda al desarrollo de enfermedades, por ejemplo, la diabetes tipo 2 y también para la hipertensión. En promedio, una latita de refresco tiene entre 5 a 6 cucharaditas de azúcar. Otra de las razones por las que el refresco es muy malo es por el tipo de ácidos que tiene. El refresco tiene ácido fosfórico y también tiene benzoato de sodio, los cuales pueden provocar cálculos y problemas renales. El ácido fosfórico hace que los huesos se descalcificen y pudiendo provocar una osteoporosis. Además, ese calcio tiene que pasar por los riñones para poderse excretar. Y poco a poco se va sedimentando ese calcio y se van formando los famosos cálculos, que son súper dolorosos. Además, al contener alto consumo de ácidos, de azúcar, de gas, pues obviamente nos van a provocar síntomas gastrointestinales como colitis, gastritis o hasta estreñimiento. Además que también todos estos ácidos y el alto consumo de azúcar pudiéramos provocar caries o también que el esmalte de los dientes se debilite. Y bueno, podríamos pensar que los refrescos sin azúcar o light, pues pudieran ser mejores. Pero la realidad es que tiene los mismos ingredientes que te acabo de mencionar, a excepción del azúcar. Y pues tanto los cálculos renales, la descalcificación de huesos, de tus dientes, etc. va a venir siendo lo mismo. Además de que tienen edulcorantes artificiales que consumiéndolos en alta cantidad, pues no son para nada buenos. Ya que pues también pudieran debilitar tu microbiota intestinal. Así que lo ideal es el consumo de agua natural y si lo que se te antoja más es como lo gaseosito, pues pudieras de vez en cuando consumir agua mineral. Que la que yo recomiendo es la peña fiel y de la peña fiel ya existe la peña fiel twist con un toquecín de sabor. Entonces esas son mejores opciones.